Hoy presentamos las primeras jornadas de prevención para los ayuntamientos ante las amenazas tecnológicas. Quiero dar las gracias a la Guardia Civil de Almería, en especial al Teniente José Manuel Saez. Esta iniciativa lo que va a redundar en la seguridad de todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Almería. Los objetivos fundamentales es fomentar y difundir la seguridad ante la ciberdelincuencia, así como ante los delitos telemáticos. El próximo 18 de abril invitamos a todos los técnicos de los ayuntamientos relacionados con la protección de la información, así como a los alcaldes, a las jornadas que se realizarán en el patio de luces de la Diputación de Almería. Esta jornada nos va a permitir sensibilizarnos y concienciarnos ante los nuevos riesgos y amenazas emergentes, así como fomentar la cultura de seguridad y la autoprotección en el uso de las tecnologías y las redes sociales. Además, vamos a mejorar la coordinación entre las corporaciones y articular conjuntamente mecanismos preventivos y de investigación ante algún incidente. Gracias. 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 Gracias.